Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Sus fondos contienen muchísimas joyas bibliográficas, manuscritos, incunables, primeras ediciones... Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodian. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las Cortes de Europa. ¡Acompañadme! En este capítulo veremos cómo las country dances se refinan. Os hablaré del gran maestro Gallini y sus dificultades para ser aceptado entre la profesión por su origen italiano. Comentaré sus tratados y sus opiniones sobre las distintas danzas del mundo y veremos la estructura de una de las contradanzas más populares en los salones elegantes, el cotillón. Empezamos. Tom Linson, en su tratado The Art of Dancing, dedicó su capítulo 15 a las country dances que habían alcanzado tal popularidad en los salones elegantes de la alta sociedad que requerían que se refinasen sus pasos para que su disfrute no estuviese reñido con el protocolo y compostura que requerían aquellos ambientes tan selectos. Tom Linson, en su tratado de la alta sociedad Muchos de los suscriptores del tratado de Tom Linson se quejaban de que aquellas parejas poco instruidas en este estilo de danza arruinaban en el conjunto con sus equivocaciones y pésima ejecución de los pasos. Tom Linson decide subsanar ese molesto inconveniente. El problema más frecuente era que la pareja que debía cambiar de sitio a lo largo de la danza no lo hiciera, desordenando el turno de bailar a quien correspondía en ese momento. También que no estuvieran atentos al orden de las distintas figuras que había que hacer en cada momento. Las figuras eran muy conocidas y se intercalaban con una secuencia de pasos llamada estribillo. El estribillo era diferente y característico para cada country dance. Esas figuras eran tan conocidas que si alguien proponía una danza en un baile y algunos no conocían su estructura, con que se fuera diciendo cada figura un poco antes de hacerla, todo el mundo podía seguirlas sin problema. Por eso Tom Linson recomienda a los jóvenes y otras personas interesadas que antes de bailarlas en cualquier evento practiquen todas y cada una de esas figuras en privado hasta dominarlas. De este modo, no sólo la experiencia será más agradable para ellos, sino también para quien les acompañe en la danza. Si aunamos a la belleza de esas figuras perfectamente ejecutadas, la riqueza de la vestimenta de sus ejecutantes y la elegancia de sus movimientos, no podía haber espectáculo más agradable a la vista, si se practicaba adecuadamente, que el de esta rama de la danza noble, que eran las country dances, conocidas como contradanzas en España. El grupo Cracovia Danza nos ofrece un ejemplo de country dance, de Comical Fellow, de la edición de Thompson de 1776, danzada con la elegancia y sofisticación que Tom Linson hubiera admirado. la entidad de Honko I주세요. ¡Gracias! 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 Para cerrar mis comentarios sobre Tomlinson, al final del libro segundo vuelve a aparecer, como en el libro primero, la firma de los dos maestros de danza que certifican que la segunda parte del tratado, el arte de la danza de Tomlinson, se escribió mucho antes que el ejemplar de John Essex, titulado El maestro de danza y que era la traducción del texto de Gamó y la causa de la polémica que os conté en la anterior entrega. No dejamos aún las controversias, pues un maestro italiano, al triunfar en Londres, provocó envidias y sibilinas maniobras para desprestigiarle. Gallini, coreógrafo y empresario que consiguió el título de Sir, es mi siguiente personaje. Giovanni Andrea Battista Gallini fue nacido en Florence. La Biblioteca Nacional de España posee varias obras de Giovanni Andrea Gallini, un tratado, un ensayo sobre danza y una colección de cuarenta cotillones. De su libro Un tratado sobre el arte de la danza, la Biblioteca Nacional de España posee dos ediciones, una de 1765 y otra de 1772, esta última encuadernada con otras obras en el legado Barbieri. En su página de título, Gallini se presenta como director de danzas de varios teatros reales. Efectivamente, tras su llegada a Londres y su éxito en 1753 como bailarín en los valés del Teatro de la Ópera de Haymarket, promociona a primer bailarín en la temporada siguiente y llega a ser nombrado poco después director de danzas y director del teatro. Su ascenso social se hace a través de su condición de maestro de danza, pues su prestigio le abre las puertas de la casa del tercer conde de Abingdon y el corazón de su hija, Elizabeth, con la que contrae matrimonio. Su escalada social se ve impulsada por el papa ante quien actúa con tal éxito durante una gira por Italia que le nombra caballero de la espuela de oro, un título que también se concedió a Casanova, Mozart o Paganini. Un título que a su vuelta a Inglaterra facilitará su nombramiento oficioso como Sir John Gallini, título que la aristocracia inglesa no iba a reconocer y del que se burlaba. Bueno, dejemos la crónica social, aunque nos ayuda a entender la relación entre danza y promoción social. Volvamos a su primera obra, Un tratado sobre el arte de la danza, de 1765. Lo dedica a las damas protectoras de las artes educadas y, en especial, a sus hermosas discípulas. Aunque es una apología de la danza en la línea de las que hemos visto anteriormente, aporta un valor diferenciador por sus continuas referencias a la danza teatral y un resumen al final de algunas danzas de distintas partes del mundo. Gallini justifica su libro por el valor de la danza no como una virtud, sino como una de las gracias que la hacen más amigable. Otra razón es luchar contra los prejuicios de ser considerada sólo un entretenimiento frívolo, impropio del comportamiento viril, cuando es un excelente ejercicio para fortalecer el cuerpo. Encontramos los típicos argumentos que recurren a los autores clásicos para defender la danza. Gallini cita a Quintiliano, quien la consideraba imprescindible para mejorar la oratoria, ya que contribuía a hacer más elegantes y expresivos los gestos que acompañaban los discursos. Como hemos visto en Weaver y Tomlinson, Gallini dedica un capítulo a la danza de la antigüedad, egipcios, griegos y romanos, así que sólo resaltaré los comentarios que no encontramos en los anteriores autores. Gallini señala que los griegos no ponían tanto énfasis en la agilidad de piernas, pies y cabriolas como se ponía en su época, sino que el objetivo principal de la danza estaba en la actitud, la gracilidad y la expresión. No sé de dónde saca algunos de los datos que maneja, puesto que su obra no contiene ninguna bibliografía, pero escribe que las figuras de danza de los griegos eran exquisitas y su número no menos de 40 o 50, con un vestuario magnífico y unos decorados sublimes. Nos dice que sus intérpretes debían poseer una buena competencia actoral y una competencia muy grande en la danza. Todos estos datos adquieren sentido, ya que Gallini los usa como argumento contra quienes piensan que la danza, en las óperas de su tiempo, por ejemplo, era una simple y necesaria grosería entre los distintos actos, para que los cantantes descansasen. Como todos los ensayistas que tratan de la danza, cita a Sócrates y las celebraciones religiosas en las que se danzaba como una forma de oración. Pasemos, pues, a su capítulo sobre la danza en general. Considera la danza una de las artes imitativas que deben inspirarse en la naturaleza, como la poesía, la pintura y la música, relación que ya hemos visto en otros autores. Cita a un Monsieur Cossack como autor de un ingenioso tratado del que yo no tenía noticia, aunque sí conocía el trabajo de Louis de Cossack como libretista de numerosas óperas y ballets para la corte francesa durante la primera mitad del siglo XVIII. Transcribe el argumento de Cossack para demostrar que la danza es innata al hombre desde el principio de los tiempos, basándose en la observación de los gestos y movimientos de un niño provocados por distintas emociones desde que nace hasta que empieza a tener uso de razón. Como el resto de autores, aboga por la exactitud técnica, la elegancia y la expresividad en la ejecución de todos y cada uno de los pasos de danza. Muy inteligentemente, señala que es imposible explicar por escrito ni con notación todas las sutilezas que cada movimiento, pose y actitud de la danza requiere para ser perfecto. Recomienda el uso de la teoría, pero también de la práctica y advierte, como los anteriores maestros, contra los movimientos afectados y exagerados, haciendo especial hincapié en la dificultad de mover los brazos con elegancia. Confiesa que las modas le han obligado a veces, y en contra de lo que defiende, a practicar esos nuevos y floridos pasos, alejados de la sencillez natural del movimiento. No le extraña que perdure la idea generalizada de que la danza es un arte fácil de aprender, cuando el mérito de un bailarín teatral se basa solamente en el movimiento de las piernas, en sus brillantes y ágiles cabriolas, en pasos sorprendentes, en saltos vigorosos, en los giros y en un manejo tolerable de los brazos. Además de por conocer muy bien qué partes del escenario tienen la mejor perspectiva para su lucimiento. Clasifica los tipos de danzas en serias, medios serias, cómicas y grotescas, pero asegura que hay que dominar los principios de las danzas serias para ejecutar el resto con la gracia requerida. También recomienda a sus posibles intérpretes que se especialicen en el tipo de danza que mejor se adapta a sus cualidades artísticas. Señala que el talento natural ha de complementarse con el estudio y la práctica y que la vanidad es el peor enemigo para mejorar. El siguiente capítulo contiene los requisitos necesarios para conseguir esa mejora y llegar a la perfección. Su primera recomendación para el bailarín teatral es que las pasiones y características de su personaje han de ser comprendidas inmediatamente por el espectador gracias a la precisión de sus gestos, miradas y actitudes. Si no, sería como hablarle en un idioma extranjero para el que necesitara un intérprete. Señala que el bailarín de estatura media tiene ventaja sobre el muy alto porque puede representar todos los personajes, mientras el muy alto se ve mejor en los personajes majestuosos. Sobre la capacidad expresiva del intérprete, Galini defiende, como los otros maestros, el dominio del arte de la pantomima y la defiende de quienes la miran desde un punto de vista vulgar. No comprende por qué hay que escoger entre la palabra del actor y el gesto del bailarín, cuando ambos, bien usados, producen la misma emoción y el mismo placer. Cita a Pilades como el fundador de la pantomima en la Roma clásica, arte al que dedica el último capítulo de su tratado. Coincide con los otros maestros en que el mejor momento para aprender a danzar es la juventud, pero lamenta que el entusiasmo con el que comienzan su aprendizaje muchos jóvenes se desinfle cuando se dan cuenta de todo lo que hay que aprender para llegar a la perfección. Asevera que como maestros tienen la obligación de inculcar en su alumnado esa búsqueda de la excelencia. Gallini, en la línea marcada por Nover, critica la indolencia de maestros y coreógrafos que en vez de innovar y hacer avanzar el arte de la danza, se limitan a copiar lo ya hecho o se dejan arrastrar por la moda del momento. Subraya la importancia de que el bailarín conecte la técnica de la danza con la del actor para componer un personaje completo y que las danzas estén relacionadas con el tema del ballet. Incluso las de los entreactos deberían estarlo de alguna forma. Pone como ejemplo el absurdo de introducir una danza cómica en los descansos de una tragedia, una decisión que perjudica a ambas propuestas y culpa a los gerentes de los teatros que no venen la danza sino un mero entretenimiento mecánico o un recurso para que descansen sus cantantes. Gallini también se alinea con Nover en su rechazo al uso de la máscara por los bailarines que impide que su rostro pueda expresar todo el abanico de emociones por el que puede pasar su personaje. La máscara nos dice que solo puede ser útil al bailarín que ha aprendido malos hábitos y debe ocultar las muecas y contorsiones de su rostro cuando baila, aunque reconoce que puede ayudar a completar la imagen de algunos personajes. En estos casos, la máscara debe ajustarse perfectamente al rostro del intérprete y respetar la naturaleza del personaje que represente. Reconoce que los franceses están particularmente interesados en este punto. Si contemplamos desde una perspectiva feminista algunos comentarios que hace sobre la superioridad expresiva de las bailarinas, sus apreciaciones, en vez de parecer elogios, se convierten en comentarios machistas. Estoy preparando un documental sobre el posible machismo o misoginia en los tratados de danza donde señalaré esos comentarios de Gallini. Gallini asegura que un buen coreógrafo o maestro de danza ha de ser a su vez un buen bailarín o al menos conocer bien las bases del arte de la danza. Defiende al compositor en su labor creativa, así se llamaba al coreógrafo en la época, y subraya que sin el apoyo económico suficiente del director del teatro, proporcionándole el número necesario de bailarines, unos buenos decorados y todo cuanto puede necesitar para llevar a buen fin su idea, el éxito o el fracaso de su creación será proporcional a la ayuda obtenida. Sus comentarios sobre cómo debería ser la producción de un ballet, las demás artes que un buen compositor, coreógrafo, debería dominar, las anécdotas que cuenta y los autores que cita hacen muy recomendable la lectura de su tratado. Gracias a la Biblioteca Digital Hispánica, su obra está disponible en la web de la Biblioteca Nacional de España. Su capítulo sobre la utilidad de aprender a danzar, con una atención especial al minueto, empieza citando el tratado de Locke sobre la educación de la infancia. Ya he hablado sobre este filósofo y precursor de la pedagogía en otro de mis documentales. Galini cita varias veces a Locke, así como a Deramsey y su libro Los viajes de Ciros, donde presenta un plan para educar a un joven príncipe que, por supuesto, tiene a la danza como una de las ramas de una buena educación. Escribe que en cualquier reunión social una persona con buen porte atrae siempre las miradas y enseguida agrada, sea un nacional o un extranjero. Tal vez este comentario fuera una crítica velada a la brutal xenofobia que él mismo sufrió de sus contemporáneos. Un grupo de inversores, por el simple hecho de no ser inglés, hicieron todo lo posible para que no pudiera comprar el teatro de la ópera con el que Galini quería demostrar su concepto de un espectáculo de calidad. Como argumentos para defender la danza, señala lo necesario de su ejercicio para la salud e incluso para aumentar la belleza de las damas. Cita a Tronchon, uno de los médicos más famosos de Europa en aquel momento, cuyo discurso en París contra la indolencia y la aversión al ejercicio de las damas de la alta sociedad, denunciaba que las había conducido a sus malos hábitos, su pálido color y a la debilidad de su naturaleza. Malos hábitos que transmitían peligrosamente a sus hijos. Así pues, la danza se erige como el ejercicio más recomendable por su mezcla de salud y diversión, y entre todas ellas, el minueto es la más elegante. Ni el minueto ni ninguna otra danza pueden aprenderse solo leyendo, dice Galini, y por tanto, la presencia de un buen maestro es imprescindible. Una aseveración que han hecho todos y cada uno de los maestros que han escrito un tratado, por mucho que en sus portadas publicitaran sus obras como las definitivas para aprender sin ayuda. Como también es recurrente, advierte sobre la vanidad de algunos maestros que se creen más competentes de lo que son en realidad y subraya la importancia de elegir uno bueno. Pone como ejemplo de excelencia al maestro Dupré, al que vio bailar en París con casi 60 años, pero con la misma ligereza y agilidad que un joven. Distingue muy bien entre quienes quieren hacer de la danza su profesión, de quienes solo pretenden disfrutar bailando en sociedad, pero a estos últimos les recomienda adquirir al menos los rudimentos suficientes para no ser unos intérpretes anodinos. Un elemento diferenciador en Galini es su propuesta de que, al enseñar el ande oj, la apertura de los pies que señalaban los demás maestros, se centre ese trabajo en la apertura de las rodillas, lo que tendrá como consecuencia la apertura natural de los pies. Ya os comenté en otro documental los aparatos creados para colocar los pies y abrir su posición. El resto de recomendaciones sobre el trabajo de los otros miembros, de la mirada y del oído musical, es el mismo que encontramos en los demás tratados. Una reverencia bien ejecutada al comienzo del minueto predispone favorablemente a la audiencia. Saber llevar la cabeza con un porte noble y relajado es otro factor importante, sobre todo para las damas, tanto en la danza como en su vida normal, algo aplicable a las otras gracias que se aprenden con la danza. Para danzar bien un minueto no bastaba con hacer los pasos a tiempo, con la apertura de las rodillas o con deslizar los pasos con limpieza. Era imprescindible cuidar la flexibilidad al estirar y doblar las piernas, con el cuidadoso trabajo del empeine, que es lo que daba la gracia y elegancia al minueto. Para Galini eso no era suficiente. Toda esa sutileza en el movimiento debía ir acompañada de una expresión amable, con un rostro alborozado, nunca pensativo ni pareciendo preocupado por la tarea. Había que poner el máximo cuidado en todos los detalles, ya que la primera impresión era definitiva para agradar. Cuando parecía que bastaban todas estas instrucciones, el autor añade otros complementos para lograr la perfección en el minueto. A saber, el conocimiento de los principios de las danzas serias y evitar encarecidamente la afectación, pues para Galini la simplicidad natural es la fuente de todas las gracias. Según él, la tarea del buen maestro de danza es ayudar a su alumnado a mostrar de forma modesta las gracias naturales que posean, ya que éstas no pueden enseñarse. Llegado a ese punto, el ejemplo que nos pone Galini es deudor de esa visión romántica de la época que se traduce en la literatura pastoral que tantos ballets inspiraba. Para él, esa sencilla y atractiva naturalidad se podía apreciar en las danzas rurales, donde la simplicidad en el comportamiento, una vivaz facilidad y la ausencia de cualquier diseño que no fuese un inocente júbilo, proporcionaba a los jóvenes y hermosos campesinos y campesinas esas gracias inimitables que nunca han conocido ni el artificio ni la afectación. Bueno, parece claro que era requisito ser joven y hermoso para derrochar esas gracias naturales, a no ser que fueras el gran Dupré, quien gracias a su exquisita técnica, había prolongado esas envidiables gracias hasta su vejez. Nos dice que su propio maestro Marcel era de los mejores bailando y enseñando el minueto y sus alumnos se distinguían rápidamente del resto por su perfección. Pero Marcel también dominaba el resto de las danzas, sobre todo la danza seria que tanto ha alabado Galini a lo largo de su trabajo. Nos recomienda algunas danzas como la zarabanda, la bretaña, la forlana, el paspié, el paspié, el paspié, el marido, la folía de España, el rigodón, el marido, el marido, el marido, el marido, el minueto del delfín, el Louvre o la marido, que se baila siempre en la ópera roulot de París. Estas danzas son solos o duetos y uno de estos últimos, el Louvre, es para la mayoría la más agradable de todas si la pareja la baila en perfecta conexión. Galini nos dice que el Louvre se danza en la mayoría de los países de Europa sin ninguna variación y que junto al minueto son las danzas más en boga en ese momento y asegura que su éxito va a durar mucho más tiempo. De nuevo encontramos referencias a la danza teatral y el autor nos recuerda que dominar todas estas danzas hace un gran servicio al teatro, incluso al actor, pues sea cual sea su complexión le ayudará a mejorar su elegancia. También sobre el escenario la primera impresión dada al público lo dispondrá favorable o desfavorablemente para el resto de su interpretación. Una ventaja de la inmutable estructura del minueto es que podía bailarse con muchas melodías y quien lo danzaba podía requerir la que más le gustase. Su penúltimo capítulo está dedicado a las diferentes danzas que se bailan en distintas partes del mundo. Recorre Europa, Asia, África y América. Su intención es resumir las danzas más características de cada país, bien por ser autóctonas o si son foráneas, por haber sido integradas con el tiempo en el país receptor. Pero de eso y de la estructura de una de las contradanzas más populares en los salones elegantes, el cotillón, os hablaré en el segundo bloque de esta tercera parte. Hasta la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!